Alerta por infección 997 amenazas detectadas Hola, soy Edad Ribot y en el vídeo de hoy Laura quiere conocerte, a dos kilómetros de ti ¿Quieres quedar con Laura? Por supuesto Hola XD, debo informarte de que te he hackeado tu ordenador Vas a escuchar a las Tortugas Ninja mientras destruyo tus archivos Las Tortugas Ninja Enhorabuena, eres nuestro visitante número un millón Has ganado un crucero por el Atlántico para toda tu familia Para recibir el premio, pulsa el enlace y rellena tus datos bancarios Alerta por infección 997 amenazas detectadas Instale MacCleaner para una mayor velocidad Te he hackeado tu ordenador Voy a apretarlo ahora mismo, jajajxd Empecemos ¿Sulapados? No puedes Llamando a padre ¿Llamando a padre? ¿Qué está trabajando mi padre? ¿Qué no lo llames? Subiendo audio ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quita la batidilla No, aprieta el botón de inicio 10 segundos No, 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 no Papá Mira, espera Si, mira No, no Si, mira Si, mirar Que el perro Se ha cagado Se iba de la mesa Pensaba que la yaya Nos había hecho un pastel o algo Porque es que había un mojón allí Que vamos Que te alucina Pues mira Ya le he dicho a tu madre Que no te haga nada de comer porque cuando llegues a casa te vas a comer la mierda del perro y no te vas a quedar con hambre y a ver ¿Vas a tener una cañita? alerta por infección el sistema ha sido infectado instable mantener para una mayor velocidad de su vez ¿estás jodido? te he hackeado tu ordenador te lo voy a inventar y no vas a poder acertar bueno si, llorar jajaja xd veamos que tienes en tus archivos así que te gusta ver pues se acabó xd voy a cambiarlo por la tercera temporada de pepa la cegda te va a encantar jajaja xd yo soy pepa este es mi lado pequeño york este es mamá y este es papi que fácil ha sido hackearte el ordenador no deberías entrar en esas páginas que tanto te gustan jajaja voy a llamar a tu padre a ver que se cuenta no, mi padre no que está trabajando subiendo audio que no papá 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 que estoy en la video papá 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 que está 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 No te queda claro que Laura no existe Sonríe a la cámara Chicas, una cosa, vosotras salen de un informadero Es que me ha entrado el virus de la Peppa Pig con aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué te has descargado? Nada, si hago trabajo solo voy Y que estemos desapuntados del conservatorio de puso, ¿vale? Porque estoy cansado que cada mañana me despiertes con la trompeta He cogido la bala del garaje y he cerrado la trompeta en el jardín Te he hackeado tu ordenador, te lo voy a apretar y no vas a poder hacer nada Bueno, sí, llorar xd ¿Qué pasa? Veamos qué tienes en tus archivos ¿Qué pasa? A ver… ¡No, no, no! ¡Cierra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No le tires a la cañita! ¡Que me va a apretar el ordenador! El conserje es informático. El conserje es informático.